Música Bueno, pues contentos, sobre todo por la primera parte que hemos hecho Yo creo que el resultado de 45-28 refleja dos partes distintas La primera parte del partido muy bien, hemos recuperado las sensaciones que haremos perdido un poquito el día de arroyo El equipo ha jugado bien, ha jugado rápido, ha estado ganado, bien en fase estática Hemos vuelto a tener buenas sensaciones ahí, en el rack también hemos estado muy correctos Y hemos tenido el dominio de la pelota y no hemos permitido que Aranda nos metiera a puntos Más que dos transformaciones por indisciplinas nuestras Pero el rendimiento general de la primera parte yo creo que ha sido muy bueno Y luego en la segunda parte hemos empezado bien y luego ha habido un pequeño bajón No hemos sabido mantener ese ritmo durante los 80 minutos Y ya los últimos 15 nos hemos relajado demasiado Veíamos ya que la cosa estaba muy cerca y se van sumando los partidos Es duro para los jugadores mantener la concentración, la mentalidad preparada para competir todos los minutos Pero tenemos que mejorar ahí, tenemos que mejorar porque esos últimos minutos en un partido más igualado Nos hubiera costado el partido, entonces ahí tenemos que trabajar Pero bueno, en general contentos, es una victoria con conduz muy importante Nos acercamos mucho, mucho ya al título de Liga Que es el objetivo número uno que nos hemos marcado en el momento de esta temporada Así que contentos por los chicos, están con un buen trabajo y a por el siguiente Bueno, el menos de macho ya ha sido para David Jackson Que ha jugado como medio belé Ha hecho un partido muy muy completo Muy bien la dirección del juego Muy bien la actitud defensiva Ayudando a los compañeros, liderando un poquito el juego desde el 9 Y gran parte de la virtud que hemos tenido hoy de jugar rápido, conseguir buenos balones Y que haya un equilibrio muy bueno entre los jugadores de atrás y la delantera Ha recaído en él, ha hecho un partido muy muy completo Y venía de una línea de trabajo muy buena Así que nada, muy contentos por el trabajo que está haciendo, se lo merece totalmente Así que nada, a continuar para el siguiente partido Bueno, pues en primer lugar agradecer a Aranda y a la gente de Aranda Así como a la afición palentina, la maravillosa mañana de rugby que nos han brindado Han sido unos encuentros muy duros y yo creo que de muy buen rugby Los que hemos disfrutado con ellos Y hoy se ha vuelto a repetir También agradecer a mis compañeros, a la delantera que ha estado súper sólida Facilitando unos balones muy rápidos que la tres cuartos ha sabido aprovechar muy bien Y bueno, muy contentos de forma individual y colectiva Pero también somos conscientes de que hay errores o desniveles en nuestro juego Que tenemos que corregir de cara a lo que queda de competición Así que muy contentos y a seguir trabajando de cara al fin de semana que viene ¡Gracias!